¿Qué es lo que ha pasado aquí en la Comisión? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en la Comisión? Necesitamos una renta básica universal. El 10% no va a alcanzar si es que se aprueba, porque no depende de nosotros, depende de lo que el Gobierno finalmente termina haciendo. Necesitamos una renta básica universal. Durante la sesión me ha escrito mucha gente que me dice, senadora, llevo 65 meses, no califico para nada y no tengo ingresos. Senadora, ¿qué pasa con nosotros? Los transportistas nos van a descontar, porque además ellos también tienen incompatibilidades entre uno y otro beneficio. Senadora, no tengo cómo enfrentar la próxima semana. Esa es la realidad de muchas mujeres y hombres en nuestro país y creo que es bueno que se transparenten los debates en el Senado. Y se equivoca quien dice que no los leemos, porque este debate se dio en la Comisión y se ha dado en la Sala. Los leemos al detalle y lo que tenemos que exigir es que el Gobierno transparente a la ciudadanía qué es lo que está entregando y a quienes está dejando fuera. Todos aquellos, y este fue un tema que le planteamos al Ministro, todos aquellos que tengan un ingreso por debajo de la pensión básica universal, no califican para la ayuda del Gobierno. Así de brutal es esto. Hoy día solo hemos logrado avanzar en una parte y el Gobierno tendrá que explicar por qué lo va a llevar al Tribunal Constitucional. En vez de dar 0,4% más de lo que comprometió en estos 6.000 millones. Porque de eso estamos hablando, 0,4% más de los 6.000 millones que trajo a discusión el Parlamento.